Vamos a centrarnos ahora en la revisión ambiental inicial. Recordamos, la revisión ambiental inicial no era obligatoria como requisito dentro de la norma ISO 14001 y sí que es un requisito obligatorio para el reglamento EMAS. En cualquier caso, la revisión ambiental inicial consiste en establecer la situación actual de la empresa con respecto al medio ambiente mediante un análisis preliminar. En este análisis preliminar tenemos que considerar que recibimos del medio ambiente nuestra materia prima, nuestros recursos y nuestra energía necesarios para el desarrollo de los procesos dentro de la empresa y generar nuestro producto y nuestro servicio. Y que a cambio generamos también residuos, emitimos vertidos, ocasionamos ruido, hay emisiones atmosféricas, hay también olores. Entonces, por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es identificar todo este flujo, es decir, qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo, cuáles son mis procesos de fabricación, mis procesos fundamentales como empresa, qué es lo que estoy haciendo y los riesgos de que sucedan incidentes o accidentes dentro de mi desarrollo empresarial. Si nos centramos ahora en lo que dice la norma ISO 14.000 comparada con lo que dice el reglamento EMAS con respecto a este análisis medioambiental inicial, tenemos lo siguiente. Por un lado, la norma ISO 14.000 nos dice que tenemos que identificar los aspectos ambientales, incluidos aquellos asociados con la operación en condiciones normales, en condiciones anormales, incluyendo arranques, situaciones de parada, situaciones de emergencia y posibles accidentes. Además, tenemos que identificar los requisitos legales que aplican y otros requisitos que como organización suscribimos. Tenemos que revisar y examinar nuestras prácticas y procedimientos de gestión ambiental, incluidos también los asociados a actividades de compra y contrataciones, no solamente qué es lo que hacemos nosotros, sino lo que están haciendo nuestros proveedores, nuestros suministradores, muchas veces de esas materias primas, de esa energía. Y por último, evaluar las situaciones de emergencia y accidentes previos. Por otro lado, el reglamento EMAS nos lo cuenta y nos indica que este análisis medioambiental inicial tiene que, en primer lugar, indicar todos los requisitos legales aplicables en materia de medioambiente. Además, identificar e indicar los aspectos ambientales directos e indirectos que tengan un impacto ambiental significativo, bien de manera cualitativa o de manera cuantitativa, según nos convenga como empresa, y recopilar toda esta documentación, todos estos aspectos, en un registro e identificar sobre todo los que son significativos. Además, tenemos que hacer la descripción de los criterios para realizar la evaluación del carácter significativo de estos aspectos ambientales, examinar todas las prácticas y procedimientos de gestión ambiental y evaluar la información obtenida a partir de accidentes previos para evitar situaciones de emergencia o posibles accidentes o incidentes. Como veis, no hay tanta diferencia entre lo que nos solicita, por un lado, la norma ISO 14.000 y, por otro lado, el reglamento E-3. En cualquier caso, lo importante es disponer de herramientas para poder hacer esta evaluación ambiental inicial que vamos a tener que hacer de una manera más formal o no, en función del sistema al que estemos adheridos, pero que es imprescindible para poder comenzar nuestro sistema de gestión ambiental. Lo primero que tenemos que determinar como empresa es la creación de un grupo de trabajo que vaya a realizar esta evaluación ambiental inicial. Una vez que se ha creado el grupo de trabajo, tendremos que identificar y definir cuáles son los objetivos y el alcance de la evaluación para poder luego planificar esta revisión y elegir la metodología que vamos a utilizar. Una vez que tenemos todos estos aspectos claros, realizaremos la revisión ambiental inicial y concluiremos con un informe cuyo contenido mínimo tiene que ser el siguiente, la identificación de los efectos de los medioambientales, la valoración de los significativos, la naturaleza y el alcance de los problemas y deficiencias que hemos detectado y el establecimiento de prioridades. Esto es de una manera muy sencilla. También la norma ISO 14000 nos indica, sobre todo en la parte 4, la norma ISO 14004, nos indica que esta revisión puede realizarse utilizando listas de verificación, diagramas de flujo, entrevistas, inspección directa, mediciones pasadas, comparándolas con mediciones actuales, resultados de auditorías previas, otras revisiones. Entonces, en función dependerá sobre todo del tipo de producto, del tipo de empresa y de los servicios que tengamos como organización. Vamos a entrar ahora en el detalle del contenido de esta revisión ambiental inicial, que hemos visto aquí de manera muy soslayada. Bueno, pues tendríamos, por un lado, que definir y describir nuestra empresa, nuestra instalación, el entorno, los antecedentes de donde partimos, los datos generales, las autorizaciones, los registros ambientales con los que contamos, la descripción física de la empresa mediante planos, los organigramas funcionales, etc. Tenemos aquí un pequeño ejemplo de una empresa que se dedica al transporte de mercancías, en la que hace, en un primer lugar, esa descripción general de a qué se dedica, cuáles son sus datos sociales, dónde está su sede social, sus datos de contacto, toda la relación de permisos y autorizaciones administrativas con los que cuenta, con los que no le aplica, pues indica que no le aplica, y qué es lo que hace de manera general, incluso con un pequeño diagrama general de la actividad que realiza. Una vez que ya hemos hecho esta descripción inicial de nuestra empresa, de todo lo que somos como empresa, pasamos ya a definir nuestros procesos, mediante la descripción de las actividades, datos sobre nuestros productos, nuestra producción anual, las actividades contratadas, el consumo de recursos, como veis aquí, bueno, pues va actividad por actividad, indicando el consumo de materia prima, el uso que se le está dando, es decir, a qué actividad o a qué proceso corresponde, corresponde, las condiciones de almacenaje si es que aplica, etcétera, etcétera. La cantidad que estamos utilizando, la cantidad que estamos generando, etcétera, etcétera. Si seguimos con esta revisión ambiental inicial, lo siguiente que tendremos que hacer es el análisis de las emisiones y de las repercusiones sobre el medio ambiente. Hemos hecho esa primera parte descriptiva, vamos a ver ahora cómo estamos influyendo sobre el medio ambiente. Cada empresa aquí decidirá, en función de su actividad, qué es lo que tiene que definir. Si se generan emisiones atmosféricas, habrá que entrar al detalle en qué emisiones, qué tipo de emisiones estamos generando y cuál es el impacto que está ocasionando, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el control operacional que establecemos para ese tipo de emisiones. También, con respecto al agua, lo mismo, cómo gestionamos el agua, las entradas, las salidas, etcétera, etcétera. Si generamos residuos, lo mismo. Si tenemos generación de ruidos, además con quejas de vecinos o de comunidades anegas, pues también hay que irlo reflejando. En cualquier caso, aquí tenemos un pequeño ejemplo también de esta misma empresa con la que estábamos trabajando, en el que, por ejemplo, su capítulo 8 está destinado a la gestión de las aguas. Indica primero, en datos generales, cuál es el uso que se le da al agua, cuáles son los procesos en los que están destinados, el consumo diario, qué es lo que se está vertiendo en las aguas, si se hace segregación, si se hace depuración, qué controles se están haciendo sobre esas aguas, cuáles son los sistemas de tratamiento, cuál es la gestión ambiental que estoy aplicando sobre las aguas de vertido, lo mismo con la atmósfera, cuáles son las emisiones que estoy ocasionando para la atmósfera, en este caso habla de emisiones difusas, de partículas, de hidrocarburos, de dióxidos de azufre, de dióxidos de nitrógeno, de monóxidos de carbono, ten en cuenta que es una empresa que se dedica al transporte de mercancías, por lo tanto, si es verdad que todo lo que está relacionado con el transporte siempre genera emisiones, pues lo mismo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el foco? ¿Se puede tratar? ¿No se puede tratar? ¿Cuáles son las cantidades? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo para controlar esas emisiones? Etcétera, etcétera. Terminaríamos, una vez que hemos hecho el análisis de todos los aspectos, de todas las emisiones y sus repercusiones sobre el medio ambiente, con la valoración de la información obtenida en incidentes previos, si se han ocasionado, para poder evitar incidentes futuros, y con las prácticas de gestión ambiental y las propuestas de mejora. Recordar siempre el repaso de toda la legislación necesaria, que tenemos que tener en cuenta situaciones normales, situaciones anormales, arranque, paradas, actividades de mantenimiento ocasionales, que se pueden ocasionar en nuestras instalaciones, prestación de servicios diferentes a los habituales, si se puede dar el caso también tenemos que contemplarlos, situaciones previsibles de emergencias, hayan o no hayan sucedido con anterioridad, y lo que tenemos que tener también muy muy claro es que no es un requisito de la norma ISO 14.000, pero su realización es fundamental para alcanzar una correcta implementación del sistema y si es un requisito de reglamento de más. Con esto terminaríamos este breve repaso a la revisión ambiental inicial.